con la comida, los quehaceres, todo, acompañado de... What the 40, what the 40 show, what the 40 show. What the 40, bienvenidos al primer baraje del día. Como ustedes saben, todos los viernes aquí barajamos y vamos a jugar un juego que se llama Bad People. Es como parecido al Yo Soy el Amigo Qué, pero versión gringa. Le vamos a estar subiendo una foto en nuestras redes WT40RD para a todo el que le guste los juegos de cartas como a mí, entonces pues lo compre. ¿Cuál sería el... Yo Soy el Amigo Qué es más probable que grite el nombre equivocado durante el sexo? Yo. Yo, tú, ¿crees? Claro, hijo. Ay, sí, es verdad. Es que son tantos. Por la tanta gente. Ay, Dios mío. Yo tengo tanta gente, sí. No, señores, es una mala interpretación de ustedes. Bueno, dice, ¿cuál es el más probable que se tire una flatulencia y se lo pegue a otra persona? Tú mismito. Tú. Yo no lo niego para nada, pero... Ah, no, por si acaso. No, está bien, si votaron por mí. ¿Quién es el más probable que haga trampa jugando un juego de mesa? Panda. No, yo no gano con trampa, ¿no? Graciela, es verdad, Graciela. 100%. Soy tramposa jugando. ¿Quién tiene la colección más grande de pornografía? Yuna. Yo. Puede ser, sí. Uh-huh. Bueno, no sé. Tú estás en mi explorador y yo guardo. Tengo mi duda, pero... Sí, sí. O sea, tú, por ejemplo, entramos en mi explorador, que estoy entrando ahora mismo. Tú pones la P. No, yo no borro los vainas. Mira. O sea, por ejemplo, mira. Ay, Dios mío, padre. Ay, quítame eso. Pero por Dios, Jun. Ah, bueno. Es verdad. Ok. ¿Quién es la peor persona para llamar, para pedirle un consejo de relaciones? La peor. De nosotros tres. Los tres somos buenos. Yo estaba pensando, y dije, sí, panda, no, pero el panda es quizá. No, el da buenos consejos. Sí. Ay, mira, yo lo llamo patón. Panda, mira, todo. Tú sabes. ¿Quién sería? Yo creo que no sé. Los tres somos muy calificados. Lo descartamos, esa. ¿Quién tiene, quién ha tenido sexo en el lugar más random? Graciela. Ay, qué malo. Señor, ¿y sexo? Sin saberlo, porque no es que yo lo sé, pero me lo imagino. Me lo imagino. Pero, ¿por qué? Sí. Es que me imagino a ti, así. Yo creo que tú no eres la única que tiene pareja, fija. Ven, en esta garita, en esta garita de guachi. Ajá. Mira una mata, mira una mata, mira una mata. En esa mata, ven. Pero usted, en qué falta de respeto. Sigue el juego, por favor. Ok. Eh, ¿quién sería el más probable que tenga sexo con un homeless? O sea, con un... Juno. Juno. Con una persona de la calle. Ah, con una persona de la calle pensando que sea hipster. Yo. Juno. Juno. Y no necesariamente porque piensa que sea hipster. Dice aquí... Buena aclaración. Aún sabiendo que es homeless. Es que no es homeless, yo lo sé, pero como quiera. ¿Quién sería el más probable que crea una cuenta falsa de Instagram para espiar a otra persona? Panda. No. No. Yo espío con la mía. Yo. Graciela. Lo admito. ¿La has hecho? La tengo. ¿Quién sería el más fácil de secuestrar? A ti, mi hijo. A Panda. A mí, por buena gente. Tú no. Tú eres sabio. Tú te escurriñes y te vas. No, yo iba a decir como mollando todo el mundo en la calle. No, yo por buena gente. Ven, que tengo una colección de películas para llorar allí. Mi amor, y ahí va él. A que el secuestro. ¿Quién es el más probable que diga mentira en su currículum? Yo. No. Yo no tendría ni currículum. Yo pudiera ser yo. Graciela, Graciela. Graciela. ¿Quién fue la persona más vieja que perdió la virginidad entre nosotros? Yo. ¿Tú? Sí. No creo. Yo la perdí tarde. Vamos a decir las edades. No, ninguna. Es verdad, vamos a decir las edades. Pero diga así, mira. No, no, no. A la edad. A los 25. A poder panda. Felicidades panda. Hay que decir la edad porque nadie sabe. Yo te dije que no creo que sea así. ¿Cuándo perdiste la virginidad? Yo no me voy a pedir. Ah, me enseña entonces. No lo digas por el estadio. No, porque el cámara ya dice. Ah, bueno, pero qué sé yo. Mira, por la mano por ahí. Por la mano por ahí. Y dime, ¿por qué? Así es que se se puede derogar porque yo no sé qué edad. ¿Aquí no hay secreto en este grupo? Pero no hay secreto en tu tele. Aquí todo lo de su tele. Para mí que ya es el último entonces, el que la perdí a tarde. Por eso es lo que dije. Ah, fuiste tú. Sí. Ah, tú igual ganaste. Sí. Ah, ganaste, ok. Dice. Ya la perdí a los 19, o sea, que la tuya fue más para adelante entonces. A los 19, tú dijiste que era tú. Graciela fue después. ¿Qué verdad? Yo siempre he sido una mujer muy seria. Y pulcra. Pero dale. Siempre. Ser y pulcra. ¿Quién es más probable que chantajea a una persona? Jun. ¿Yo? ¿Chantaje? Yo no. Graciela. ¡No! Y señor, ¿y cómo voy a hacer yo eso? No me lo deja mi espíritu. ¿Quién sería el mejor stripper? Graciela. En realidad, Jun baila muy bien. Yo bailo bien. Jun, Jun. Te lo damos a ti, te lo damos a ti también. Yo creo que sí, aunque tú podrías ser porque tú eres más sexy. No, pero tú tuerqueas bien. Dice, ¿quién es más probable que tenga una foto en cuero en el internet? Yo. Jun. Una o varias. Ay, Dios mío. Cuando sos el destape, mi amor. ¿Quién sería el más probable que sea una a una secta? Tú. Puede ser. Como una secta de ángeles. Pero no diabólica. Una secta de Broadway. No, de los llorones de la película. ¿Quién es más probable que pague por tener sexo? Jun. ¿Yo? No creo, pero sí tú serías el más probable. Yo sería exacto, el más probable. No es que pagaría, pero ajá. No, yo creo que Pana es realidad. Ok. ¿Quién en un... No, yo no pagaría por... No, te equivocaste. ¿Quién en un evento en el apocalipsis de los zombies? Ajá. ¿Quién sería el más probable que venga a todo el mundo para salvarse a nosotros? Que sacrifica a todo el mundo para salvarse a él mismo. ¿Para salvarse a él mismo? No, es bueno. Tú. Yo. Claro. Ay, Dios, ustedes me tienen más mal. Ustedes saben que yo me veo en las cámaras y yo, señores, yo doy una impresión tan... O sea, se los juro. Yo he estado analizándome mi aspecto de la ceja, como yo miro cuando miro a Graciela, cuando miro al panda. Y yo parecco un loco, señores. Como si yo estuviera en conjunto al tiempo. Es verdad. Y nada que ver, sí. No, tú no te ves así. Como, como, como quillao. Mírate lo juro. ¿Quién es más probable que deje la propina más pobre en un restaurante? Yo. Graciela. Es la verdad. Muy mal. Hay que dar propina en un restaurante. Me encanta decirme eso. Yo trabajé en un restaurante, hay que dar propina. Y quién es más probable que no entienda el chiste? Graciela. Tú. Yo. Sí, tú. Mire, hombre. Sí, porque tú te puedes ir en una más fácil, como con un chiste. No, pero es not get the joke. O sea, como que no lo entendí o el chiste. No es que se vaya en una. Es como que tú le haces un chiste y tú te quedas, y ella se queda como, no entendí. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Hola. Gracias. Como que no entiendo, como, ah. Bueno, y hasta aquí el juego Bad People. Déjame decirles que quedaron en pato ustedes dos con siete. Ey. Y yo con cuatro. Ah. Pero se llama Bad People, ¿eh? O sea, no vayan a creer que ustedes son las mejores personas del mundo. Bad People. La comida, los quehaceres, todo, acompañado de... What the 40, what the 40 show. What the 40 show.